Ey, 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 ey. Si por ahí nos vemos, ni nos saludemos, olvídate que existo, si me escribes que dan visto. No pasa ni caminando por mi mente, yeah, tú lo sientes y luego estamos conscientes. Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente ya te murió, bebé De casualidad, si nos encontramos y nos conocemos Solo una vez más, no se va a dar, porque lo olvidemos Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente ya te murió, bebé De casualidad, si nos encontramos y nos conocemos Solo una vez más, no se va a dar, porque lo olvidemos Me lo dijo un amigo, tú no duermes con el enemigo Quédate con lo debido y devuélveme el tipo perdido Oye, baby, pa' ti te prometes Pero soy la fecha de choque que tumba todos los piquetes Tú no me dejaste, no te dé los mail, tú dale por el banco No quiero saber de ti, tú tampoco de mí Llegamos el último capítulo y lleguemos al fin Yo quiero saber de ti, tú tampoco de mí Ahora todo es distinto Y lo dice mi instinto Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente ya te murió, bebé De casualidad, si nos encontramos y nos conocemos Yeah, solo una vez más, no se va a dar, pa' que lo olvidemos Definitivamente Definitivamente Si te fijo de verdad es que te jodido Si me quieres ver, dame el último motivo Después que se acabe, ya lo he decidido Agárrate, también agarra tu camino Y si te molesta 100% Sigue por tu way, la relación está rota y no se pega ni con te Lo que pasó, pasó, te pediste tres minutos y estás hablándote No quiero saber de ti, tú tampoco de mí Le amo el último capítulo y llevemos al fin No quiero saber de ti, tú tampoco de mí Ahora todo es distinto, me lo dice mi instinto Definitivamente no te quiero ni ver 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 De casualidad si nos encontramos, no nos conocemos Sin una vez más, estoy sola a dar, no te lo olvides, no Definitivamente no te quiero ni ver 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 DJ Gala Meets